¿Cómo están? Esto es de Cajamba.com y esta mañana estamos acá en Cauday con dos chicas que vienen del Colegio Santana y ellas nos van a hablar sobre la autoestima, exactamente, pero antes vamos a dejar que ellas mismas se presenten. Hola, mi nombre es Crisia Pizarro y como ya dijo vengo del Colegio de Lima. Hola, mi nombre es Lucía López y también vengo del colegio. Como les dijo, vamos a hablar un poco de lo que es la autoestima. En nuestras charlas que hemos dado hemos dicho que la autoestima es como nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, es aceptarse con sus efectos, con tus debilidades, con todo. Es más que todo una evaluación de ti de forma realista y positiva. Bueno, también lo que hemos querido transmitir son las bases para desarrollar un autoestima positiva. La primera es conocerse a sí mismo con sus efectos y sus virtudes, en la forma de cómo se relaciona con los demás. Y la otra base, que también es muy importante, es aceptarse a sí mismo como es, porque si no te aceptas, de ninguna manera te vas a querer. Entonces, es muy importante tener esto siempre presente. Ok, su trabajo más que todo ha consistido en Cauday, en otros caceríos de repente, pero yo quería hacerles la consulta, ¿no? El aprecio a uno mismo, el amor propio, ¿ustedes de qué manera creen que ha sido recepcionado por los chicos o jóvenes con quienes ustedes han hablado? ¿Y de qué edades más o menos son los chicos con los que se han reunido? La edad de los chicos es aproximadamente de 15, 16 años, son jóvenes. Y sí, cuando nosotros les explicábamos, como que estaban un poco tímidos, no respondían, no respondían, o sea, decían más sus habilidades que sus habilidades. Pero también es bueno siempre tener en cuenta sus habilidades. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos recalcarle. Y nada, por eso hacíamos actividades de autoconocimiento y cosas así. O sea, al principio siempre hubo una parte de nervios y como que no puedo, o sea, era un poco difícil primero entablar la conversación. Pero luego ya iban aceptándonos y hacíamos una actividad en donde se ponían sus habilidades, lo que les molestaba, sus habilidades. Y esto hacía que ellos mismos se fueran conociendo mucho más. En lo que se refiere a autoestima, respeto hacia uno mismo, también ahí se da uno cuenta cuando habla con los chicos si hay cierto maltrato psicológico en el hogar. ¿Se han percatado de eso? ¿Cómo ha sido? ¿Han llegado a conversar, han llegado a esa intimidad con los jóvenes de que les han podido contar ciertas cosas al respecto? ¿Y ustedes han podido aconsejarles un poco? Bueno, no en el sentido tanto de aconsejar, pero sí de poderlos escuchar más que todo. Como lo vuelvo a repetir, los chicos eran bien tímidos, por eso era difícil meterse tanto en la vida privada. Pero sí, había partes en lo que querías, cosas así que ellos respondían, cariño, amor. O sea, al parecer parecía que no vivían tanto eso en su familia, quizás. Y por eso nos damos cuenta de que a ellos les falta eso. O sea, veíamos en las respuestas que quizás necesitaban un poco más de afecto de parte de sus familias y un poco más de seguridad que ellos les den a ellos y entonces forjarlas en sí mismos. Pero también vimos que la diferencia de género era notoria y que eso venía desde casa. Que el hombre tenía que hacer ciertas cosas como trabajar y que la mujer más bien tenía que ser más sumisa y dedicarse más a la casa y todas esas cosas. Es un factor marcadísimo, ¿no? Que siempre predomina el machismo, digamos, en este tipo de casos. En un momento, pausa comercial, regresamos en un instante. Esto es decajabamba.com. Espero que les haya servido la experiencia. ¿Qué les pareció miércoles de mercado aquí en Caudal? ¿Han comprado algo? No, es todo muy interesante la fe, ya. Pero eso la compró más preferida. Son locuras. Colabora con algo más, cómpratela. Una gorrita, ponchita, así de esos temas. ¿Mandarinas? Las mandarinas eran los frutas. ¿Sí? ¿Qué otra fruta había encontrado así que bien barata y económica? Las laranjas. ¿Diez por qué son las laranjas? En serio, yo creo que nos vamos ahorita a comprar ahí. Bueno, esto ha sido decajabamba.com. Gracias, chicos. Quiero que cada uno mande un saludo así final, ya, para la gente de Cajabamba. Y, bueno, yo tengo que agradecerles mucho. Bueno, chicos, nos gustó mucho la estadía aquí. Esperamos verlos nuevamente. Sí, muchas gracias por la acogida en general. Y, ya, así, nada. Me esperamos, como dijo Baletín, volver a seguir. Bueno, pues, a mí, muchas gracias por todos, por habernos aquí escuchado con ustedes, por el retraso, y desearíamos todos volver otra vez. Bueno, muchas gracias por la participación, por habernos ayudado a nosotros a conocerlos mucho más, con el Cajamarca desde otro punto de vista. Y, bueno, nada, esperamos volver al último. Muchas gracias por apoyarnos bien. Esperamos volver al próximo año. Bueno, gracias por la acogida primero, y por participar, tratar de participar en sus actividades y las diferentes actividades que hemos tenido. Ok, listo. Bueno, gracias a ustedes por su presencia. Vamos a coordinar con la hermana para que nos inviten el otro año nuevamente, para que compren más naranjas ayer. Esto fue de Cajabamba.com, y regresamos, bueno, después de esta conversación. Cajabamba.com, seguimos en el primer concurso de la iniciativa de lavado de manos, y, no sé, les puedo quitar un poquito su tiempo, de repente están muy ocupados, y... Su nombre primero, por favor. No, no te mereces ir a la gorrita. La gorrita para arriba, la mujer toda guapa no quiere que la vean, ¿qué está pasando? No, no te mereces ir a la gorrita. Yo soy Cecilia Romero, soy obstatriz, y trabajo por el proyecto Alianza Predesi. ¿Y este primer concurso, iniciativa, de quién fue? Este, estamos organizando la Municipalidad de Condebamba, el puesto de salud Cauday, y el proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca Predesi. Predesi, Predesi, de verdad que no había escuchado, por favor, infórmame algo sobre eso, porque yo estoy metido en otras cosas. Y Predesi, ¿qué es Predesi? La gente quiere saber, ¿qué es el Predesi? El Predesi, como ya le dije, es un proyecto de nutrición. Lo que busca es disminuir la desnutrición en todo el distrito de Condebamba. Intervenimos en todo el distrito de Condebamba por tres años, tiene de duración el proyecto. ¿Tres años? ¿En qué año estamos? ¿Segundo o tercero? Entramos al segundo año. ¿Segundo año? ¿Y cómo está la desnutrición? A ver, así un balance, así desde su punto de vista. No, pero sin ser del Predesi, sino personal. Personalmente vemos que para cambiar hábitos de las personas es un poco tedioso, pero estamos en el camino y sí hemos visto algunos logros ya en las visitas continuas que realizamos a las familias. Exacto, y es mejor hacer algo, no hacer nada, ¿no es cierto? Claro, y nosotros estamos enfocados a eso, a disminuir. Esa es nuestra meta, disminuir la desnutrición. Ok, suerte con eso y bueno, yo creo que también tengo que mejorar los hábitos de alimentación y de lavado de manos, pero la pregunta de hoy día, ¿usted cuántas veces al día se lava las manos? Bueno, yo me lavo siempre antes de comer, ¿no? Después de que me voy a los servicios higiénicos y cocinar, no, no cocino. No cocino, Dios mío, ahí faltó, ya pues, faltó ahí que queríamos probar su sazón en algún momento, pero bueno, ya no dijo todo con eso. Mi felicitación a todos ustedes, esto es un ejemplo digno a imitar. Creo que en el drama, en el sociodrama que se presentó hoy día, el mensaje es bastante claro. Lavándonos las manos, vamos a evitar muchísimas enfermedades y vamos a tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, mi felicitación al puesto de salud de Cauday, a Predesi, que es un aliado importante y que nos siguen apoyando, al cuerpo de paz, a Cati, que está siempre entusiasta trabajando con los jóvenes aquí en Cauday. Y mi felicitación también y mi agradecimiento a la red Quinta de Salud de Cajabamba y por supuesto a nuestros amigos en la cooperativa de oro y crédito, nuestra señora Rosario, quienes también nos han apoyado en este evento. En nombre de la Municipalidad Distrital, estamos por clausurado este evento y simplemente para que siempre estemos en contacto, en permanente coordinación entre las instituciones y los aliados para que de esta manera saquemos adelante nuestro distrito. Muchas gracias. ¿Y qué le pareció este primer concurso? De verdad, es una iniciativa muy grande, como te digo, o sea, como Municipalidad en realidad podríamos hacer poco, pero si nos unimos podemos hacer mucho más de lo que podemos. Y en ese sentido, en esta oportunidad nos hemos unido tanto a lo que es la aposta del puesto de salud de Cauday, Predesi, que es un aliado importante, la Municipalidad, la Cooperativa y otras instituciones que están apoyando esta iniciativa y en realidad lo que pretendemos es crear no solamente hábitos de higiene en la población. Y tenemos que empezar siempre por los niños, que es prácticamente la base fundamental en nuestra sociedad. En ese sentido, de verdad, apostamos por eso. Acá somos un equipo los que realizamos este trabajo, no solamente la Municipalidad, porque sabemos de que concientizando de esta manera vamos a evitar muchas enfermedades y en realidad vamos a evitar muchos gastos también a los padres de familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!